Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está volviendo locas a las redes sociales y que está poniendo en un predicamento a la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero y es que el día de hoy se va a conocer una noticia que nada ni nadie se la esperaba pero que nos deja con los ojos cuadrados y es que Lidia Cacho esta periodista que ha dado mucho de que hablar en nuestro país se fue con todo en contra de la secretaria de gobernación y la llamó traidora luego de que el día de ayer se diera a conocer la detención de Mario Marín mejor conocido como el gobern precioso y es que esta periodista está acusando a Olga Sánchez Cordero de formar parte de esta corrupción que imperaba en nuestro país porque al final ella dice que exoneró a Mario Marín este corruptazo y rata que sin lugar a dudas tenía que estar pagando desde hace muchísimo tiempo en prisión pues ya también la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero le contestó a Lidia Cacho y vaya que está sacando fuego su declaración pero que es lo que está sucediendo en el caso Mario Marín, Lidia Cacho y Olga Sánchez Cordero pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia esta noticia de la detención del gobern precioso volvió locas a las redes sociales y es que este personaje se había salido con la suya por muchísimo tiempo viviendo en total impunidad sin embargo ya se le acabó esa suerte y es que al final pues se logró su detención porque había peligro de que este corruptazo se fugara de nuestro país al respecto Lidia Cacho esta periodista que inició la investigación y que denunció a Mario Marín declaró lo siguiente vamos por 20 años de cárcel para Marín y que Sánchez Cordero la que es actualmente la secretaria de gobernación había traicionado a las y los mexicanos la periodista Lidia Cacho comentó que buscará que le den al menos 20 años de cárcel al ex gobernador Mario Marín por su protección a una red de trata de personas y la tortura que ella sufrió al dar a conocer dicha red en su libro Los demonios del Edén hace casi 15 años en entrevista para Aristegui además recordó como la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero la traicionó cuando en la Suprema Corte de Justicia votó por no sancionar a Mario Marín al determinar en el 2007 que no había evidencia suficiente que demostrara que las autoridades estatales incluido el gobernador violaron las garantías individuales de la periodista que denunció redes de pedofilia y de otros delitos que te viene a la cabeza cuando oyes que pasó mi gobernador precioso esta parte de las conversaciones a las que tuvimos acceso y pudimos compartir con el público hace 15 años y que denotaron una historia que te ha tocado vivir en todo ese tiempo con la detención de este personaje que te dice todo esto, como estás viviendo ya está en prisión, también su carcuri Kamel Nassif está huyendo en cuentas congeladas ayer para mí era casi de madrugada cuando me llamó el fiscal Alejandro Gersmanero para decirme que estaban haciendo la detención en ese momento que acababan de tirar la puerta en la casa donde se ocultaba Mario Marín en una zona muy aislada de Acapulco y que estaba verdaderamente escondido en condiciones precarias solo sonreí, me pareció que ya era momento llevamos poco más de 14 años dando esta batalla en su trabajo les tocó hacerlo le toca a las autoridades algunas lo han hecho bien y muy tranquila sigue la batalla escuchemos que fue lo que dijo Lidia Cacho al saber la detención de Mario Marín no, solo sonreí, me pareció que ya era momento llevamos poco más de 14 años dando esta batalla y es su trabajo, les tocaba hacerlo le ha tocado a todas las autoridades algunas han hecho, como el Cacho Azúcar y muy tranquila Carmen sigue la batalla esto no me pone en menos peligro al contrario están más enojados que nunca tienen a sus sicarios ahí afuera es libre también la va a enfocar a Andertrán que tiene hombres armados a su servicio así que tenemos que tener cautela cuidado ahora estamos enviando un equipo de protección y seguridad para nuestros abogados en Cancún a nuestra abogada y bueno, pues como debe ser con México, ¿no? que la justicia funciona como excepción y no regla y a seguirle dando para demostrar y tener en la cárcel después por lo menos 20 años al primer gobernador vinculado con casos de 3 personas y tortura de periodistas me parece que es muy importante centrar el precedente y seguirlos a las últimas consecuencias pues ahí está familia esto fue lo que dijo Lidia Cacho pero como les platicábamos también habló sobre Olga Sánchez Cordero y ella comentó que la que ahora es secretaria de Gobernación la había traicionado y no solamente a ella sino al pueblo de México al recordar cuando la Suprema Corte de Justicia analizó su caso Lidia Cacho comentó que cada vez que ve a Olga Sánchez Cordero fue la ministra que nos traicionó no solamente a mí en no reconocer que fui torturada como ahora ha tenido que reconocer esta mañana en su conferencia matutina ella fue parte de una complicidad desde la Suprema Corte que impidió que casos similares fueran llevados ante la justicia y se convirtieran en precedentes jurídicos para México yo creo que ella es la responsable de haber detenido la justicia durante 15 años para miles y miles de víctimas en México y que tiene una deuda con el país una deuda moral y jurídica gracias al votar en contra de Sánchez Cordero en contra de Sánchez Cordero el llamado gobern precioso no fue sancionado ni procesado por haber estado implicado en una tortura y detención de la periodista agregó que la secretaria de Gobernación le correspondería a la vigilancia de este tipo de delincuencia organizada que esclaviza a pequeñitos en todo el país y a jóvenes por supuesto que también pues sufren esta situación escuchemos que dijo acerca de Olga Sánchez Cordero Lidia Cacho efectivamente cada vez que veo a Olga Sánchez Cordero que fue la ministra que nos traicionó no solamente a mí en no reconocer que fui torturada como ahora ha retenido que reconocer esta mañana en su conferencia matutina desencajada claramente pues ella fue parte de una complicidad brutal dentro de la Suprema Corte de Justicia que impidió que miles de casos similares a los de todas estas líneas que yo había documentado y cientos de casos parecidos de una u otra manera al mío de periodistas comunicadoras de censuras de derechos humanos perseguidas fusiladas amenazadas etcétera fuesen llevados ante la justicia y y se convirtieran en presidentes jurídicos para México ¿no? entonces si ella es responsable era la ministra que más hablaba de justicia para las mujeres y niñas supuestamente la experta en género lo que abandonaba lo abanderaba los derechos de las mujeres y pues en realidad los abandonó ¿no? entonces es curioso que ahora sea la encargada de la Secretaría de Gobernación y le corresponda salir en este momento a decir que habían detenido a Mario Marín yo creo que es ella una de las responsables de haber detenido la justicia durante 15 años para miles y miles de víctimas en México y que tiene una deuda con el país una deuda moral y jurídica pues ahí está familia esto fue lo que dijo Lidia Cacho acerca de Olga Sánchez Cordero pero hay que recordar algo Lidia Cacho pues ha sido de las periodistas más cambiantes un día sí apoya y el otro pues golpetea a la cuarta transformación en este caso voy a poner un audio de donde le tira a Alejandro Gersmanero que aquí en su canal también hemos sido muy críticos acerca de este personaje que parece que no ha trabajado pero que pues con estas noticias pues trata de limpiar su nombre esperemos que sea más rápido y que actúe porque realmente queremos el bienestar de México y que se acabe la impunidad con la que muchos de estos personajes vivieron pero aquí lo resaltable es como Lidia Cacho pues se lanza con todo en contra de Alejandro Gersmanero y ahora sí ya cuando le dan la noticia de que detienen a Mario Mariel pues ahora sí es un santo y hace su trabajo de manera excepcional pues yo creo que aquí hay incongruencias por parte de la periodista escuchemos eso el fiscal lo tiró a la basura por bocón por inútil y probablemente me atrevo a decirlo sin ningún problema porque tenga algún interés en que mi caso no llegue a sus últimas consecuencias que el exgobernador Mario Marín y Kamen Nassif y Adolfo Karameltran estén en la cárcel y yo pueda verlos sentenciados por haberme torturado es decir hay una impunidad sistemática que este nuevo gobierno no ha podido ni ha querido acotar adecuadamente y esto se relaciona directamente con el hecho concreto de que Gersmanero perteneció al gobierno de Fox él sabe no solo esta historia mía sino la historia de todos los demás esto el fiscal lo tiró a la basura por bocón pues ahí está familia esto fue lo que dijo en su momento Lidia Cacho obviamente pues ha despertado muchísimos mensajes pues ahora sí que en disparidad unos a favor otros en contra apoyando a Sánchez Cordero y Alejandro Gersmanero el día de hoy Sánchez Cordero la secretaria de gobernación explicó pues su voto por lo que Lidia Cacho pues dio a conocer y aquí lo tenemos escuchemos segundo tema pues lo que surge ayer como reacción por parte de la periodista Lidia Cacho en torno a lo que usted mencionó respecto de las violaciones graves que hubo en el caso del ex gobernador de Puebla Mario Marín preguntarle ella lo que ayer mencionaba es que cuando usted estaba como ministra esto en 2007 que se votó a favor de desestimar una investigación en contra del ex gobern pues y que usted votó a favor de desestimar esta investigación no fue a favor del gobernador de Puebla o del ex gobernador de Puebla que hay una precisión no fue a favor del ex gobernador de Puebla de desestimar simplemente las violaciones graves yo ahí intervino ahí está en la versión estenográfica que ustedes pueden recuperar yo ahí dije que si había habido violaciones a sus derechos humanos que podrían ser resarcidas a través de los medios ordinarios de defensa como es el amparo y que para el parámetro de gravedad de violación graves a los derechos humanos habíamos resuelto el caso de Aguas Blancas que era la matanza de Aguas Blancas la interpretación que se hizo en ese momento del artículo 97 constitucional de violaciones graves fue el parámetro de esta matanza y que el traslado de ella que por cierto cuando llegó a Puebla se pagó una fianza y nunca pisó la cárcel ustedes saben eso perfectamente que lo que sí fue verdaderamente terrible fue el traslado desde Cancún hasta la ciudad de Puebla y que al final del día la Organización de Naciones Unidas fue un más que una resolución es una recomendación que se acató por la Secretaría de Gobernación para darle la disculpa pública eso fue lo que yo dije que incluso como toda detención como todo traslado de tantísimas horas pues prácticamente es una tortura de carácter psicológico y así lo dije textual pero que pudo haber interpuesto los recursos ordinarios del amparo para no ser trasladada y desde luego pagó la fianza para no ser privada de su libertad y también si usted comentó en aquel momento pero esto es a ver aquí hay que hacer una línea divisoria muy clara y muy precisa no se estaba revisando la publicación sino la orden de aprehensión que se giró desde Puebla si precisamente en base a delitos que ya por cierto fueron derogados prácticamente en todas las legislaciones de las entidades federativas entonces se giró esta orden de aprehensión se tiene convenios de colaboración con las diversas policías los diversos cuerpos policíacos de las diversas entidades federativas y en ese sentido creo que una suspensión por parte de un juez para su traslado hubiese sido un pues un recurso legal absolutamente viable preguntarle si en ese momento pues ahí está familia esto fue lo que comentó Olga Sánchez Cordero poniéndole un alto a Lida Cacho que también pues ha generado esta controversia pero al final tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno esto sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Gracias!